te presentamos la linterna led frontal led recargable super brillante esta linterna de cabeza adopta 5 vatios xpg 2 leds genera un potente as de hasta 2000 lux ilumina hasta 150 metros la elección perfecta para corredores nocturnos y cualquier aventura múltiples modos de luz la linterna frontal led tiene seis modos de iluminación para satisfacer sus diferentes necesidades incluidos el modos de spotlight el modo de flat light el modo de luz roja y el modo intermitente rojo verde usb recargable linterna frontal led recargable se puede cargar con un cable usb batería de litio de 1200 m a incorporada con un tiempo de carga de sólo seis horas luz frontal cabeza proporciona hasta 4 a 15 horas de luz constante se incluye el cable de carga micro usb no es necesario reemplazar las baterías ligero y cómodo este faro portátil pesa sólo 75 gramos con usb con la banda elástica para la cabeza y el ángulo ajustable de 45 grados esta linterna de cabeza es fácil de usar y cómodo de usar tanto para adultos como para niños resistente al agua ipx 6 esta linterna frontal recargable tiene el nivel de resistente al agua ipx 6 y se pueden utilizar en varios entornos hostiles recubierto con material de goma puede soportar fuertes golpes